Hola a todos y bienvenidos a la primera clase de yoga facial. Mi nombre es María y actualmente soy profesora de yoga facial. Por eso quiero compartir con vosotros estas clases que estoy segura que os van a encantar y os van a ayudar muchísimo. Tengo 30 años y hace unos 3 años empezaron a salir las primeras arugas en el entrecejo, en la frente y en el surco nasogeniano, cosa que a nadie le gusta, ¿verdad? Y es que entonces empecé a pensar qué podía hacer para disimular esas arrugas. Lo primero que pensé era infiltraciones de ácido hialurónico o botox, pero los resultados que había visto en conocidos pues no me gustaba mucho porque se veía antinatural. Entonces empecé a meterme un poco en el mundo del yoga facial y desde el primer día, de verdad, desde esta primera práctica vais a notar resultados. Por eso quiero ayudaros. En estas clases vamos a hacer los ejercicios completos, los vais a hacer conmigo para que no os perdáis en ningún momento, os voy a ayudar en todo momento y sobre todo quiero que me dejéis en comentarios si realmente habéis notado poco a poco obviamente ese resultado, pero como os digo desde esta primera sesión lo vais a notar. Lo mejor sería que estos ejercicios los hicierais todos los días, al menos unos 10 minutos, que os dediquéis ese tiempo, puede ser en cualquier sitio. Lo podéis hacer en cualquier momento del día, lo podéis hacer después de la ducha, cuando os vayáis a acostar, en el trabajo, en cualquier sitio y es que solamente son 10 minutos. Yo os aconsejo hacerlo por la noche, pero bueno, en cualquier momento del día podéis hacerlo. Y ahora sí vamos a empezar esta práctica y el primer ejercicio. Es importante antes de hacer la práctica que os laveis las manos y la cara y no os echéis todavía ningún tipo de crema. Yo aconsejo echar aceites. El que yo suelo usar siempre es el aceite rosa mosqueta, que es un regenerador y para las arrugas y para las marquitas de expresión va muy bien. Si tienes la piel muy grasa te aconsejo en este caso igualmente que uses estos aceites porque luego lo que vas a hacer es lavarte la cara y no te van a salir granitos. Pero aún así puedes usar también aceite esencial de albor del té o cualquier otro aceite que tú te sientas cómoda o que sepas que te vaya a ir bien. Vamos a echar el aceite por la frente y el entrecejo que es la zona que vamos a trabajar hoy. Antes de empezar vamos a dar un ligero masaje apretando un poquito para preparar un poco. Vamos a descargar un poco la tensión de todo el día. A parte esta práctica es muy relajante y estoy segura que os va a encantar porque, como yo digo, anestesia. Es que la mayoría de las líneas de expresión y el entrecejo que nos van saliendo con los años también es por curva, por así decirlo, del gesto, de las preocupaciones, de la ansiedad, el estrés. Y poco a poco ya veréis que es que desde la primera lo vais a anotar. Os recomiendo que antes de hacer la práctica os hagáis una foto de antes y luego el después. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Vamos a colocar la yema de nuestros dedos en este extremo y con la otra mano vamos a arrastrar, ¿de acuerdo? Así, apretando un poquito. No os hagáis daño ni apretéis con las uñas. Vamos a dejar la mano aquí, los yema de los dedos vamos a apretarla un poquito y con la otra apretamos un poco y arrastramos. Venga, empezamos el primer ejercicio. Bien, vamos a ir con el otro extremo y uno. El siguiente ejercicio lo vamos a hacer con el otro extremo y uno. La yema de los dos dedos. Vamos a empezar desde la mitad de la nariz hacia arriba y abrimos. Así y abrimos. Venga, empezamos. Uno. Apretamos un poquito. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es justamente en la mitad de la ceja donde tenemos... La subida, por así decirlo. Vamos a subirlo hacia arriba, haciendo fuerza hacia abajo con la ceja como si quisiéramos cerrar los ojos pero no nos dejamos por la presión de los dedos hacia arriba. Sería hacia uno. Este ejercicio también sirve para subir, en este caso para realzar un poco más la mirada porque con el tiempo los parpados se van cayendo. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es una especie de planchas y lo vamos a hacer con la palma de las manos. Vamos a hidratarnos. Si en algún momento el aceite deja de seca, es importante que sigáis hidratándoos porque os podéis hacer daño si la piel no está hidratada. Con la palma... Lo podemos hacer con las dos palmas o solamente con una. Yo en este caso lo voy a hacer con una para que lo veáis bien. Empezamos. Bien. El siguiente ejercicio vamos a ponernos así. Vamos a estirar hacia arriba. Desde las cejas hacia donde nace el pelo. También apretando un poco y haciendo un poquito de fuerza con los ojos hacia abajo. Empezamos. Uno. 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 El siguiente ejercicio lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con dos dedos subimos hacia arriba y bajamos hacia abajo. Así. Empezamos, chicos. Uno. 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 Y uno. Uno. Dos. El último ejercicio lo que vamos a hacer es con dos deditos pasar por toda la frente hasta el final de la ceja. Vamos a apretar como si estuviéramos planchándola, por así decirlo, ¿vale? Venga, empezamos de un lado a otro, una. Vamos a apretar un poco, bajamos un poco la nariz. Y para finalizar, con las yemas de nuestros dedos, vamos a ir subiendo, vamos a presionar hacia arriba. Vamos a apretar un poco, bajamos un poco. Vamos a dar otro ligero masaje. Vamos a hacer unos circulitos de un lado hacia el otro. Vamos a apretar un poquito. Y soltamos, apretamos y soltamos para que se vaya relajado. Vamos a apretar un poco. Con las dos manos. Esto es un poco ya libre, ¿eh? Siempre hacia arriba. Los masajes y demás, siempre hacia arriba. Igual que cuando nos echamos la crema, que siempre hay que hacerlo hacia arriba. Para lograr el efecto lifting, por así decirlo. Y la piel, de un modo, pues, eduque. Para finalizar esta práctica, puedes dejarte el aceite si tienes la piel seca. Te viene genial. Si por el contrario tienes la piel grasa, en este caso, pues nada. Simplemente vuelves a lavar tu rostro. Te echas tu crema habitual. Y con eso sería suficiente. Siempre aconsejo que después de cada sesión nos veamos un vasito de agua. Siempre suelo decir, y siempre repito mucho, que la hidratación es lo más importante para nuestras pequeñas arruguitas y líneas de expresión. Porque la mayoría de las arrugas prematuras, por así decirlo, es por falta de hidratación. Entonces, después de la práctica vamos a bebernos un buen vasito de agua y a descansar. Espero, chicas, que os haya gustado la práctica. Dejadme en los comentarios cuáles son las partes de vuestro rostro en las que más notáis esas líneas de expresión. Y voy subiendo esos vídeos, pero lo haré de toda la cara. No solamente para las líneas de expresión, sino para elevar pómulos, para tener unos labios más voluminosos. Bueno, el mundo del yoga es inmenso. Del yoga facial, perdón. Y de verdad os va a encantar. Si queréis hacer más práctica como esta, todos los días iré subiendo unos pequeños vídeos. Así que por favor no dudéis en suscribiros a mi canal, darle like y darle a la campanita de notificaciones para que os avisen que aquí hay un nuevo vídeo y que os va a venir genial. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!